Entonces, lo vamos a decir en décima, esto lo escribió José Leonardo para todos ustedes. Hoy inexplicablemente con los versos de Espinel, trazaré con un pincel hermoso y rápidamente, bosquequeando de repente a un mundo de fantasía de esta Venezuela mía, en este hermoso lugar, con los hermanos Palmar, en homenaje a María. ¡Linda mañana! La que viene el palmarito y al sandalito, lo hago yo con verde, la más linda mañana. La que viene el palmarito y al sandalito, lo hago yo con verde, la más linda mañana. ¡Linda mañana! La que viene el palmarito y al sandalito, lo hago yo con verde, la más linda mañana. La que viene el palmarito y al sandalito, lo hago yo con verde, la más linda mañana. La que viene el palmarito y al sandalito, lo hago yo con verde, la más linda mañana. La que viene el palmarito y al sandalito, lo hago yo con verde, la más linda mañana. La que viene el palmarito y al sandalito, lo hago yo con verde, la más linda mañana. La que viene el palmarito y al sandalito, lo hago yo con verde, la más linda mañana. La que viene el palmarito y al sandalito, lo hago yo con verde, la más linda mañana. La que viene el palmarito y al sandalito, lo hago yo con verde, la más linda mañana. La que viene el palmarito y al sandalito, lo hago yo con verde, la más linda mañana. La que viene el palmarito y al sandalito, lo hago yo con verde, la más linda mañana. La que viene el palmarito y al sandalito, lo hago yo con verde, la más linda mañana. La que viene el palmarito y al sandalito, lo hago yo con verde, la más linda mañana. La que viene el palmarito y al sandalito, lo hago yo con verde, la más linda mañana. Cuando yo no te arrepene la manita Ni que arrepene la palabra chispa de reto En el camino no resiste la penito No resiste, seguro va a estar siempre De que en el palmarito ya está buenísimo Cuando yo no te arrepene la manita ¡Viva el palmarito! ¡Suscríbete al canal!